¡Súper amas de casa! ¡Espero que les guste! ¡Acompáñenme! ¡Miren quién está aquí conmigo, Itzel! ¡No, Itzel ya está una celebridad! Bueno, estoy muy contenta y a la vez estoy triste porque hoy es la última terapia que tiene mi bombón con Itzel y música de golondrinas ahí atrás, por favor. Para los que no saben cuál es la música de golondrinas es la que ponen siempre como, ¿qué? Al final de las salidas de sexto. De secundaria, de... Como la despedida, ¿verdad? Sí, sí. Las despedidas. Sí, entonces hoy es la última que tiene con el bombón. Platícales. ¿Qué quieres que les pliegue? Pues platícales, Estel. ¿Por qué? ¿Por qué ya se va a ir bombón? Sí, ¿por qué ya se va a ir bombón? Principalmente, pues nuestro programa se termina a los 3 años y como bombón el lunes cumple sus 3 añitos, pues ya se va de nuestro programa. Estoy muy triste. Sí, porque no lo voy a ver ya, no vamos a tener este que es constante porque las terapias, pero sí voy a tratar de estar ahí en contacto, mirar a Verito... Sí, que se venga a hacer otro video, ¿verdad que sí? Ya más, ya más mejor porque ya... Sí, ya. Cambié de teléfono, pues ya salimos más mejor. Ajá. Más mejor. Más mejor, Manta. Sí, Manta. Entonces hoy queríamos que fuera diferente. Bueno, la idea no fue mía, fue de Itzel. La idea principal era que estuviera aquí en bombón y íbamos a hacer un picnic así con este... Dijo que iba a traer papas y dijo que iba a traer helado. Oh my god, sí es cierto, dije que iba a traer papas y helado. El helado sí me acordé, pero con las de estas cosas... La verdad que no quería abrirle la puerta porque le vi las manos así. Ya me puse vergüenza. Esa es broma, no crean. No, en serio que sí. No, no, no. ¡Las papas, Matos! Las papas, escuchen bien, quedan pendientes para otro picnic porque yo quiero seguir teniendo Itzel. No, además, pues ya ves que íbamos así, que nos íbamos a salir un día. Sí. Y pues así, a ver qué onda, un sábado, un domingo que tengamos libres. Pero yo estoy muy contenta con Itzel porque de verdad es una bendición. Y pues hemos hecho una bonita amistad y... Y pues este... Pues ya. ¡Ah, ya! O sea, ya que le encanta. Ay, es que es un chiste, se me hace reír mucho. Ay, Itzel. Ay, no. Eh, juguito de naranja. Y nos trajo unos sándwiches. Algo bien, 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 bien rico. Bien rico. Y unos vasitos de colorecitos. Que me encantan, que machan con el color de la... Sí. Adivina esta, eh. ¿Quién creen que trajo el mantelito? O sea... Eh... Se mira, ¿verdad? Sí. Itzel trajo el mantelito. Se miran los colores que me gustan, ¿verdad? Sí. 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 Y también trajo... Ay, que no voy a decir por qué. Trajimos porra por allá. Trajimos porra por allá, ven. Vamos a... Que salude a la cámara de lejitos. Que diga hola. Hola. O sea, así lo ven de... De este... De quietecito, pero al ratito se desata. Sí. A ver, hice uno especial con... Con más, ¿no? Sí. ¿No tiene más? ¿Me quieres poner más calorías? Sí. Sí, la verdad. Es que dije, Itzel necesita un poquito más. Así, más gordura. Para la llantita de bicicleta. No, la que está haciendo ejercicio, sí he notado mucho desverito. Ya mire. Pues ejercicio, pero pues este... De la escoba. No te pases. Del trapeador. Del trapeador. Del trapeador. De levantar el agua para trapear... Detrás. Bueno, pues vamos a ver qué tal están estos sandwichitos. De tortas de jamón. Ah, ¿se acuerdan de ese video? Sí. ¿Se acuerdan de ese video? Abajo en la caja de descripción les voy a dejar el enlace a ese video para que lo vean. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Ya me puedo casar. Échalo en el enlace. ¡Ja, ja, ja! Está muy rico. Vamos a probar el juguito exprimidito por las manitas de Vero. Por las manitas. Como que se te fue con todo y cascaron. Está rico. ¿No? Una cosa que Bombón hizo y que yo estoy muy orgullosa de Bombón es que Bombón se sienta solito. ¿Verdad, papaycito? Tú te sienta solito. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Pero se sienta. Pero se sienta. Y es algo muy, muy, muy grande para este niñote. ¿Verdad, Bombón? Sí, mira. Sí, sí, Bombón. Ahora vamos a cantar. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 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 Este fue nuestro picnic. Chiquito, bonito, con clasecita. Nos la pasamos muy bien. Traje, trajo porra, por supuesto. Y este, pues muchas gracias por todo este tiempo. No, muchas gracias a ti. Te quiero mucho. Yo también. Y que nuestra amistad perdure. ¡Claro que sí! Hasta que nos salgamos viejitos. Hasta que nos salgamos viejitos. Ya dijo, ya quedó. Ya quedamos. Bueno. Un abrazo del oso para y con Bombón. ¡Groop hug! ¡Groop hug! ¡Groop hug! ¡Groop hug! Ok. Bueno amigos, pues bye bye. Y que pasen una bonita tarde. Besos, besos. ¡Mua! Y un beso. Ay no, yo ando mirando por otro lado. Aguanta. Bien bonita. ¿A poco no está guapo mi niño? Está hermoso. Está hermoso. Se parece a su mamá. Mamá. Y su mamá. Esto ya. Es de peanut butter para los que, pues no son gringos. Crema de cacahuate. Crema de cacahuate. Pero no sé qué. Este sandwichito me quedó de rechupete. De rechupete. No, no. Otro mundo. Otro mundo. Sí. Ya me sé todas las frases de Vero. Bueno, pues que creen que nuestra güera francesa ahí encontró francés. ¿Cómo lo ven? Así que pues yo estoy muy contenta por irse. Va a venir el bombón en unos cuantos minutos. No. 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 ¡Gracias!